hola hola buenas noches hola hola buenas noches hola buenas noches no me cuelgue por favor que tengo una cosa importante que contarle por el tono no se estaba viendo creo que sí 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 estoy viendo estoy viendo una pregunta ha cenado ya sí 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 ya ha cenado ya ha cenado y que ha cenado una sopita de verduras una potita de verduras está bajando lo de navidad pero una cosa se la ha cocinado usted o se la compra como no 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 me la cocinó yo todo fresco y como la dios mío que estoy viviendo es que yo quiero saber cómo hace la sopa de verduras como se llama usted carmen carmen como hace la sopa de verduras carmen hoy dios mío ahora ya ni me acuerdo lleva verduras toda la verdura que tengo en mi frigorífico sí y las echas en agua que sí pero no la examines de verduras no no la voy a explicar pero que me interese saber cómo es lo que ha cenado pues echan la verdura hasta que se ahoga y luego de los hasta que se ahoga cuando ya se muere de verdad me lo estás diciendo tú bueno bueno lo que toca vale toca la pregunta bueno que creo que ya sabe la que es pero yo se la voy a hacer piénselo bien para no meter la pata sí carmen si estamos estamos venga sabe usted qué es lo que quiero anda que no salen sopa de verduras de ahí y tanto dios mío te viene bien la el dinerito hombre ya ve guárdalo para cuando vayas a una residencia vale bueno no te retires que te van a tomar los datos acabas de llevarte los 3.000 euros de openban felicidades y